Amigos, nuestro segundo proyecto es una flor doble. Quiero explicarle y pongan mucha atención porque esta flor es doble porque vamos a elaborar un quinteto en la parte inferior y un quinteto en la parte superior. Vamos a poner en la parte inferior globos 12 pulgadas color verde. Calibramos a 8 pulgadas. Recuerden, estiren bien los cuellos del globo, le dan dos vueltas y un nudo acá. Repetimos nuevamente la operación. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esto a elaborar cuartetos? Cuando vamos a hacer quintetos, a cualquiera de las dos duplas le vamos a agregar un globo adicional. ¿Cómo le agregamos un globo adicional a cualquier dupla? Con el mismo procedimiento, estiramos bien los cuellos del globo, damos una primera vuelta, una segunda vuelta. La diferencia está ahora aquí mismo, que voy a elaborar un nudo bien fuerte y doble porque el tercero siempre tiende a salirse. Entonces, es mejor amarrarlo muy bien. Aquí tengo un clúster de 3 y aquí tengo una dupla. Intersecto en el centro. Y aquí tengo mi primer quinteto. Vamos a elaborar nuestro segundo quinteto. Y aquí trabajamos a 8. Vamos a bajarle dos medidas y vamos a trabajar a 6 ahora. Y vamos a elaborar el mismo procedimiento. Es importante que se apoyen muchísimo en calibradores. ¿Ok? A nivel muy personal, los calibradores que son de palitos, que son los que más encontramos en la calle, no son profesionales. Apóyense en estos calibradores porque las medidas son totalmente exactas. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro primer quinteto. Lo aplagamos en nuestra mesa. Y vamos a colocar nuestro segundo quinteto en la parte superior. Aquí tenemos un quinteto en la parte inferior y un quinteto en la parte inferior y otro en la superior, perdón. Entonces, vamos a tapar la mecánica de nuestro trabajo, que es el centro. ¿Cómo lo tapamos? Vamos a amarrar primero, para que se nos haga más fácil. ¿Cómo amarramos? Un cuellito de globo del inferior con un cuellito de globo de nuestra flor superior. ¿Ok? Queda así. Ahora vamos a tapar la mecánica del proyecto, colocando un globito mucho más pequeño. Vamos a trabajar con 4.5. Vamos a hacerlo verde, porque verde es el que está abajo. Ok, en casa yo sé que esto les va a servir mucho. Edward, yo tengo un globo 12 pulgadas y cuando lo calibro me queda aperado. Esto es porque estamos utilizando un globo muy grande y lo estamos llevando a un tamaño muy pequeño. Vamos a estirar todo el látex hacia el frente. ¿Ok? Luego que me queda totalmente redondo, amarro en la parte de atrás. Listo. Y lo que voy a hacer es amarrarlo acá. Bueno amigos, aquí tenemos una flor sencilla y rápida para que la puedan colocar en todos sus eventos. ¡Suscríbete al canal! ¡Fcem! ¡ priorit Gracias por ver el video.